Con la finalidad de estimular y promover el talento artístico de los sixtapaluquenses, este viernes se llevó a cabo el encuentro de talentos en el marco de la feria en honor al Señor de los Milagres. Fueron 18 participantes que compitieron en diversas disciplinas artísticas como canto, música, baile, acrobacia, mímica y Big Bo. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, donde me aseguran mis amigos que te van. El concurso estuvo dividido en dos etapas. En la primera, los participantes eran calificados por los cuatro jueces, quienes seleccionaron a los ocho mejores talentos para dar paso a la segunda etapa, en donde se escogieron a los tres ganadores. El tercer lugar se lo llevó Liliana Soriano, de 10 años, con la interpretación Paloma Negra, quien se llevó mil pesos como premio. El segundo lugar lo obtuvo el mismo Rafael Almolazzi, con su acto combinado de mímica y magia que lo hizo acreedor a dos mil pesos. Siendo el ganador del primer lugar, Eric Castro Higuera, con una ejecución de Big Box, la cual motivó al público a acompañarlo con aplausos durante su participación. El Instituto de la Juventud, en coordinación con la Dirección de Cultura, hicieron posible este encuentro de talentos, asegurando que es el primer paso para darle continuidad a este tipo de concursos. Reporto para Canal 5 Noticias, Alejandra Valverde